Lan, 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 lan. Todo esta bien, no te tienes que estresar A tí yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Pusole espalda contra la pared Y si yo bajo sabe que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relámpate El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Un saludo al 15 Un saludo a la cumpleañera Un saludo a la compañera La queremos mucho Hola Renata La queremos mucho Échale a los a la bicha Un saludo a la bicha ¡Gracias! ¡Gracias!